Chapter 16 Proverios Chapter 16 Verse 1 Verse 1 Versículo 1 Amén Dice del hombre Son las disposiciones del corazón Mas de Jehová Es la Representa de la Lengua Dieziseis uno The preparation of the heart In the man And the answer of the tongue Is from the Lord Amén So if you say something nice With this tongue God Will honor you If you say something Bad With the tongue God Will curse you Dios te maldice Fíjate Y si Dios maldice Si Cuando uno hace el Espíritu Santo Enojar El Espíritu Santo se voltea Y pelea contra nosotros Mucha gente no sabe eso Y si Dios es bueno Si es bueno Pero también es un pueblo consumidor Yeah He's a good God But he's also Consuming fire Amén So we have to be careful With the tongue You know If I tell my wife If I tell my wife Honey Give me a glass of water She'll answer Get it yourself If I tell my wife If I tell my wife Si le digo yo a mi esposa Honey Dame un paso de agua Me dice ella Agarro tú Pero si le digo Gente y agua Mamacita linda Trae un paso de agua Por favor Uno o dos De naranja o de limón De naranja o de limón You see Whenever you want You see Agarras más Cuando andalas bien Amén Amén Si Mi hijo es tan amable Las muchachas le compran Le ropa Le compran zapatillas Le compran tantas Este ¿Cómo le llaman este? Colón Perfumes Etcétera Le compran tantas Cosas a mi hijo Pero porque es amable Amén Amén He's a nice person So everybody Bites something For my son Amén Amén And I admire My son Amén And I admire My niece Aquí que está presente Stephanie Amén Amén Dele un aplauso A mi solito Amén 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 So it's a very good temper Amén Amén Versículo 3 Versículo 3 Amén Amén Santiago James Chapter 3 Amén Amén Versículo 13 Amén Y aquí nos hace una pregunta Dios El Lord Es que no se cuestion ¿Quién es sabio Y entendido Entre vosotros? Amén Muestra por la buena conducta Sus obras Amén 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 ¿Quién lo quiere leer en inglés? Amén 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 show you something. How many know the story of Joseph? De Josué. ¿Verdad que tenían buenos hermanos? ¿Verdad? ¿Y todos los hermanos de él eran qué? Muy buenos. Hermanos. They were big people. His brothers. But Josué was a good person. ¿Verdad? Joseph. ¿Verdad que sí, José? Era una buena persona, así como mi hermano José. ¿Verdad? A good person. ¿Verdad que sí? Y los hermanos, ¿Verdad? Se burlaban de él, golpeaban. They make fun of him. Oh, you're stupid. Oh, you're dumb. Oh, tú eres un estúpido. Tú eres un idiota. Le decían tantas cosas. There's so many bad things. Right? Because ellos estaban más grandes, más fuertes. Amén. Pero Josué era más more calm, more nice. Lo vendieron. They sold him to slavery. Fue a Egipto. He was sold to the Egyptians. Y allá hizo Rey. He became king. Y todos sus hermanos, all his brothers, they were starving. Tenían hambre para mantener su familia, sus hijos, aún su propio papá. Amén. Y vinieron todos a ¿Quién? A los builders. Y no sabían que era él. Era un rey. They didn't know he was his brother. He was the king. He was in charge. Y les ayudó. Y ellos no se dio de cuenta. He helped and he didn't even knew que él les había ayudado. Al fin él les dio saber que él era el hermano. Aquel hermano que ellos vendieron. Aquel hermano que se burlaban de that brother that they used to make fun and provoke que hizo Dios. Dios lo levantó. Y así te levantarás a ti. Padre Lantito cerquita de Apocalipsis. Amén. Close to Revelation. 1 Peter chapter 3. Amén. 1 Peter chapter 3 verse 10 through 12. Primera del Perdo capítulo 3 versículos 10 al 12. Are you there? Amen. Okay. Dice así. For he for he that that will love life and see good days let him refrain from evil and his lips that they speak no guile. He said let him issue evil and do good. Let him seek peace and ensure it for the eyes of the Lord are over the righteous and his ears are open into their prayers but the face of the Lord is against them that do evil. Amén. ¿Quién no quiere leer el español? Amén. A vender el español. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y abra el bien busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Si tú amas la vida y quieres vivir una larga vida ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Controlar la lengua. Controlar la lengua. Dices yo quisiera vivir 80 años 90 años 100 años controlar la lengua. Amén. No controla la lengua te vas a morir pronto. Porque alguien te va a reventar todo lo que se ama. Amén. You start bad mouth and you start cursing and you start being mean somebody's going to bust that mouth. Amén. Be nice and nobody bust your mouth. Amén. Si tú eres bueno nadie te va a romper la trompa pero si eres malo te la van a romper. Tengo por seguro. Amén. Anda al hospital y pregunta a los jóvenes que están ahí así ¿qué te pasó? Le estoy una maldición a aquel por eso te la rompieron. Madre tengo una idea por eso. A cursing y te rompió la trompa así. Amén. Es muy fácil la Biblia habla muy bonito ¿verdad? Dice busca la paz no busques el pleito. No, no siempre la he visto pero ahora he hablado para saber. No, no anda ya mira perdóname pues no es culpa mía nadie te está diciendo disculpa tuya no nobody is asking whether it is your fault or not just ask for forgiveness. Amén. Humble yourself y las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Amén. Las cosas cambian. Amén. Mira cuando viene la gente de México cuando la gente de México viene para acá yo los miro que vienen bien humeaditos si señor no señor no señor si señor eh no hay que quiere trabajar en lo que sea no sé pero aprendo ¿sabes? Y ya nomás agarra la sangre comiendo esa decisión por el sangre hasta un lado no me gusta trabajar ahí así centrado para la gente idiota yo no sé hasta con un palillo en la boca si hasta con un palillo en la boca el tipo el tipo you know they have no money they're really they're completely broke you guess what they're very humble yes or no sir and very kind y y y y y